El abogado de Rosario Ponce espera que la fiscal a cargo de las investigaciones sobre la muerte del estudiante Ciro Castillo ocurrida el 2011 en el Valle del Colca, emita la disposición final en las siguientes 72 horas. Jorge Carpio Valencia confirmó que la solicitud de control de plazos presentada el pasado 10 de octubre ante el tercer juzgado de investigación preparatoria de la Corte Superior de Justicia fue remitida al juzgado mixto de Chivay, que debe notificar a las partes en las próximas 48 horas para la realización de la audiencia. Se presenta un escrito al tercer juzgado de investigación preparatoria ante el doctor Jaime Moreno Chirinos, pero ¿qué es lo que sucede? Que dicho escrito lo han derivado al juzgado de Chivay, ¿por qué? Porque dicho juez no tiene competencia, con mucha razón, puesto que los hechos se han originado en la ciudad de Chivay. En la mañana he conversado telefónicamente con el señor juez, me indica que ya ha señalado fecha para la audiencia, a la cual tengo que asistir por realizar mi pedido e igualmente se le ha notificado a la fiscal para que concurra a Chivay. Por lo tanto, yo pienso que de repente la fiscal no vaya a Chivay y de hoy día o mañana debe sacar la respectiva resolución en la que ponga fin a la presente investigación preliminar, ya sea archivando o en el hipotético caso formulando la respectiva denuncia. ¿Qué es lo que le está solicitando al doctor Giancarlo Sotoro? Que de inmediato la fiscal pronuncie la resolución que ponga fin a la investigación preparatoria, puesto que ya se ha vencido con exceso el término que tenía para hacerlo. Para la defensa técnica el término ya ha vencido hace cinco meses, pero para el fiscal de la nación, para el presidente de la Junta de Fiscal y para la propia fiscal el término ya ha vencido el 4 de septiembre. Estamos ya hoy día 16 de octubre, cuánto tiempo se ha pasado. Eso perjudica a mi patrocinador. En el documento Rosario Ponce, investigada por los presuntos delitos de homicidio y encubrimiento real y personal, pide al juzgado otorgar una audiencia de control de plazos para dar concluida la etapa de investigación preliminar y se dicte la disposición que corresponda. Es decir, el escrito obligaría a la fiscal a emitir dicha resolución entre hoy y mañana. Asimismo, el documento recuerda que el plazo de la investigación culminó el 4 de octubre, por lo que se solicita que se dé por concluida esta etapa de la investigación y se dicte la disposición que corresponda. El patrocinador no puede ser investigado toda la vida o eternamente, tiene que haber un término. Con el nuevo modelo del Código Procesal Penal, los términos son perentorios. Ya terminó para ellos, según ellos, el 4, ya pues que saque la resolución, no puede estar dilatándose, indicando que falta una prueba, que falta que envíe un nuevo señor. Esas pruebas han debido hacerse en su oportunidad, ya ha pasado más de un año. Que falte una prueba, que falte el otro, eso no inmiscuye a que se pronuncie la respectiva resolución. ¿Y en cuánto tiempo va a notificar el juez Torre Blanca a la fiscal? En el transcurso de hoy día debe estar notificando. Cabalmente a nosotros por primera y única vez nos va a notificar a este domicilio. Posteriormente tenemos que señalar domicilio en la ciudad de Chivay. De un momento a otro debe llegar la resolución y también de repente la resolución de la fiscalía que ponga fin a esta investigación preliminar. ¿Qué pasaría si en todo caso, en un hipotético caso, de que la fiscal dilate aún más a este proceso? No, eso ya sería responsable, ya estaría yendo contra la jurisdicción jurisdiccional, ¿no? Ya sería en perjuicio de ella, puesto que se supone que los plazos son perentorios y se ha debido de cumplirlos. Yo pienso, y desde acá, desde ahora digo que el nuevo modelo del Código Procesal ha fracasado. Porque imagínense, si una de las virtudes, uno de los principios es la celeridad, no la transparencia. ¿Qué celeridad me está dando? ¿Qué transparencia me está dando, señor? Si no se pronuncia ninguna resolución a la fecha. Finalmente, Carpio Valencia señaló que de ser necesario, la fiscal María del Rosario Lozada Sotomayor debe prescindir de los resultados de las pericias como las del examen tricológico de cabellos, que al momento no han sido remitidos por el Instituto de Medicina Legal.